¿Podría estar viva Madeleine McCann? Scott Lanyard lo cree posible y ha difundido esta imagen de la niña británica, que muestra cómo sería en la actualidad, casi cinco años después de su desaparición en el Algarve portugués. Durante un año, casi 40 policías británicos han revisado la documentación y aseguran que existen nuevos datos que justificarían la reapertura del caso en Portugal. Queremos hacer un llamamiento, pedirles que nos ayuden, que observen con atención esta imagen y si saben dónde está Madeleine McCann o saben qué le ocurrió, se pongan en contacto con nosotros. Maddy desapareció el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, en el sur de Portugal, donde la familia estaba de vacaciones. Los padres, considerados sospechosos al principio, han removido cielo y tierra para que el caso no caiga en el olvido. Con más de 670.000 euros han tenido que indemnizarles los medios británicos que insinuaron que ellos la habían matado. El portavoz de los McCann dice que los últimos sucesos les han dado mucha fuerza y rezan y confían en que alguien en algún lugar reconozca a la niña. Madeleine tenía casi cuatro años cuando desapareció. Ahora estaría a punto de cumplir nueve.